¿Alguien sabe de artes marciales? ¿Alguien practica o ha practicado? ¿Quién? Agá, vos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Los dos practican? Pero se conocieron en Taekwondo, ponelo. Casi, casi. ¿Casi? Pará, ¿pero qué practican? Krav Maga. ¿Qué qué? Krav Maga. Defensa personal. Chos Malal. ¿Cómo se llama? Krav Maga. ¿Me están haciendo bullying? Pará, decime, son dos partes el nombre. Krav Maga. Krav Maga. ¿Y qué es? Una cosa tipo de la mozán, ponele. ¿Ves qué poder, pelotudo? ¿Ves qué cuando querés poder, boludo? No, que no sé nada, no se me ocurre nada. Y ve que podés, cuando querés podés. Bien, si quieres, estuviste muy bien. Muy bien. Pará, ¿y cuánto haces que hacen eso? 2015. ¿2015? ¿Van a ser como 10 años? Sí. ¿Y qué tipo de esos que sacan el arma así? Sí. ¿Y de alguna vez la tuvieron que poner en práctica? Yo sí. ¿Vos sí? Pará, ¿cómo es tu nombre? Lucio. Lucio. Esperá, contanos todo que queremos saber. ¿Cómo fue la situación? Ponernos en tiempo y espacio. ¿Dónde fue? Paraguay. Estábamos... ¿En Paraguay? ¿Cuál es la que? A la vuelta de la Facultad de Medicina. A la vuelta de la Facultad de Medicina. Y vino al lugar para que te roben. Todo oscuro. ¿Tres de la mañana? Sí. ¿Tres de la mañana? Sí. Ella decía que era una boca de lobo, tenía razón. Sí. ¿Iban los dos caminando? Sí, estábamos caminando. Con una amiga también, que también hace. Ah, todos... ¿Los quisieron robar? Ah, es que tenés mala leche, ¿eh? Mirá que era. Che, vamos a chorear y te toca a los cuatro que hacen carnaval. No sé qué mierda hacen. Encima hacen hace mil. Porque ponele que, bueno, salís y te agarran uno que hace tres semanas que arrancó. ¿Viste? Está como... No, hace mil años que hacen. Vale, ¿y entonces qué? ¿Aparece quién? Aparece tipo un monstruo. Sacó un cuchillo. ¿Sacó un cuchillo? Bueno, que está re pues. ¿Qué? ¿Buen cuchillo? ¿Era buen cuchillo o no? No, ni siquiera. Era malísimo. Es chiquitito azul en mermelada. Hay unos muy lindos en Bariloche. Muy buen cuchillo. Pará, Lucio. Pará, vamos de a poco. Ustedes venían tipo... Ay, sí, no, recopado. ¿Y qué? Y aparece un chabón que dice... Dame todo. Dame todo. Si se me pate, saca un cuchillo y se me toma. Bueno, quédense quietos, dicen. Quédense quietos. Y vos... Y no me quédense quietos. Y lo paté. Un agui. Claro, claro. ¿Lo pateaste? Lo pateé. ¿Lo pateaste en el pecho? Pero... Sí. ¿Y el flaco? Dijo, no, sabe, carnaval. ¿Qué pasó, boludo? Pará. Y lo empujé. Lo pateé en el pecho, lo empujé y se dijo, bueno, si lo amenazo con un cuchillo y me patea... ¿Y lo relujiste? ¿Y se fue el chabón? Sí, se fue. Se fue como enojado, obvio. Y sí, obvio, enojado con él mismo. Yo no puedo tener tanta mala leche en la concha de mi madre. Pará, carnaval, un poco, Lucio, no sé qué hacer cosas, bruto. Mirá que hay gente para chorear, eh, la puta que le parió. Qué loco, boludo. Y vos estabas tipo... Sí. No, 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 no. ¿Y quién es? ¿Hay uno más? No, no, no. No, era de él solito. No, no, de ustedes. Ah, y nuestra amiga Rob. O sea que tenías dos backup por las dudas, o sea... Yo soy el más tranquilo, además. ¿Vos sos el más tranquilo? Guau. ¿Y dónde hace? ¿Dónde sigue que hace eso? En la Federación... En la Federación Argentina de Carnaval. Claro. Qué espectacular. Bueno, gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.